Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Yo soy Ana y este es mi canal Ana Profumi. Hoy os traigo un vídeo de perfumes veraniegos porque esta semana ya ha llegado el calor, ya se nota y tenemos que ir sacando esos perfumes más veraniegos para empezárnoslos a poner. Esos perfumes así con toques tropicales, con toques así de flor de tiaré, esos perfumes así más cremositos y en definitiva más veraniegos. Así que os traigo una lista muy interesante. Lo de siempre, voy a seguir en Instagram en arrobaanacondosenes.profumi y me haríais súper feliz si os suscribís a mi canal. Así que nada, vamos a ver esta lista, estas propuestas, que os traigo algunas, la mayoría de hecho no las tengo, pero yo creo que son perfumitos que están en la wishlist y que algunos en algún momento van a llegar. Bueno, voy a empezar con dos perfumes de la casa Loewe, que me gustan muchísimo, pero que no los tengo, o sea, no me los he comprado ni acabo de encontrar el momento justo para comprármelos. Pero os voy a explicar el porqué, porque creo que, bueno, sí, tiene un porqué. Os voy a hablar en primer lugar del Solo Ella Eau de Parfum, que fue lo primero que sacaron, que fue en el año 2018. Es un floral blanco afrutado, sí, es afrutado, y os voy a decir las notas y luego os comento. Mirad, en la salida tiene manzana, pera, naranja amarga y melocotón. Sobre todo yo noto el melocotón mucho y la pera, una pera dulcecita. Luego, perdón, el corazón es un corazón floral blanco totalmente, porque lleva jazmín, sambac, lleva flor de azahar del naranjo, lleva heliotropo, lleva también violeta y rosa, y el fondo tiene maderas blancas, ámbar y cedro de virginia. A ver, este perfume me encanta, ¿vale? Me encanta, lo he probado muchas veces, me gusta muchísimo, pero me recuerda muchísimo a dos perfumes que también me encantan. Uno es Mary Me de Lanvin, y el otro es el Dona de Trussardi. Por cierto, he visto que, bueno, están, creo, creo, descatalogando el Dona de Trussardi, porque cuesta como mucho encontrarlo y solo se encuentra en formato de 100 mililitros. Antes se encontraba en todos los formatos, en los tres que usualmente se encuentran, 30, 50 y 100, y ahora parece ser que solo se encuentra con el de 100. Cuando empiezan a hacer esto, es que, alerta, ¿no? La cosa es que para mí este perfume se parece mucho a estos dos, a Mary Me y a Dona de Trussardi, y si tengo que elegir entre uno de los tres, que ya digo que se parecen muchísimo, que probablemente una nariz aquí profesional os explicaría muchos más matices que yo, que soy una simple aficionada, no detecto. Pero para mí, si me pones los tres, yo, el que me gusta más es Dona de Trussardi. ¿Por qué? Es el blanco con el, pondré una foto si eso, el blanco con el taponcito dorado, ¿sí? Pondré ahí, decía, me gusta más este porque tiene un punto cítrico que no le encuentro ni en el Mary Me, ni en el Solo Ella o de Parfum del Oeve. Tanto Solo Ella como el Mary Me los encuentro un pelín más dulcecito, se nota mucho más la pera, se nota mucho más el melocotón y la parte cítrica no se la noto tanto. Entonces, los tres son, a ver, súper aptos para el verano, pero yo me quedaría con el Dona de Trussardi. Por eso digo que es un perfume, el Solo Ella o de Parfum que me gusta mucho, pero el que no me acabo de decidir justamente porque se asemeja mucho a estos dos y yo, ya digo, si tuviera que elegir me quedaría con el Dona de Trussardi. Por otra parte, tenemos el Solo Ella o de Toilette, del Oeve también, que es posterior, creo que es del año 2020, y las notas son distintas, las notas son mucho más, es decir, digamos que es un perfume mucho más tropical, ¿sí? Las notas que las tenía por aquí son maracuyá, peonía rosa, algodón de azúcar, ámbar, vainilla, pralina y sándalo, ¿vale? Es decir, ya con el maracuyá es algo mucho más tropical, mucho más veraniego. Me gusta muchísimo, es uno de Toilette, quizás no dure tanto, pero ¿qué pasa? Que tenemos un clon exactamente igual en Zara, que es el hibiscus, ¿sí? Que es prácticamente igual y que, a ver, si comparamos precios y por la duración que tienen los dos, yo casi que me compraba el hibiscus, ya os lo digo. Si tenéis el hibiscus si sabéis cómo huele el hibiscus, os podéis hacer una idea de cómo huele el solo ella de Loeve, el eau de Toilette. Por eso os digo que es un perfume que, como digo, es muy veraniego, es muy tropical, me gusta mucho, es uno de Toilette muy fresquito, muy ideal, los dos son muy versátiles, ideales para primavera-verano, pero hay esta cosa, ¿no? Que en uno me quedaría el Dona de Trussardi y en el otro quizás me quedaría con el hibiscus, pero ya digo que incluiría a todos ellos en esta lista de perfumes veraniegos, porque son ideales para el tiempo que hace ahora. Y seguimos con un perfume que es totalmente veraniego, yo lo tuve un verano, me duró el verano, es decir, me lo fundí los 30 mililitros, y os estoy hablando de la Olimpea Solar, que creo que tendrá un par de años, un par de veranos, si no me equivoco. Yo, de Olimpea, ya sabéis que no saco normalmente, porque no es un perfume que me guste muchísimo, a pesar de que es dulcecito y tal, y me podría gustar, lo encuentro así como del montón, con todos los respetos, evidentemente, a que le guste muchísimo, y no me atrae, ¿vale? No me atrae, me atraen mucho más otros perfumes. Pero, me acuerdo que ese día que entré en la perfumería, y quería probar esta novedad, que todo se tiene que probar en esta vida, la chica me dijo, es que este no se parece a Olimpea, es otro rollo. Y yo soy mucho de esto, ¿no? Es decir, me compro un Narciso cuando el Narciso no se parece al Narciso, me compro... Bueno, pues es un poco así. Probé la Olimpea Solar y dije, ostras, es verdad. Es el típico perfume que huele a crema solar, que huele a verano, entre tropical y cremoso. Digamos que sería un símil entre el Alien Goodes, también, que es muy veraniego, o el Nuxe Sun, que también me encanta. Quizás el Nuxe Sun sería el más pesado de los tres, porque tiene esa parte muy de crema solar, pero a veces incluso demasiado potente, ¿no? Yo lo tuve y al final me acabó como saturando, ¿no? Porque dices, jolín, o sea, en verano si llevas a la playa y llevas crema solar, si encima te metes el Nuxe Sun cuando te acabas de duchar, es como... No, ¿no? Y entonces el Olimpea Solar y el Alien Goodes es así como... Bueno, es una especie de equilibrio, ¿no? Está un poquito más la cosa equilibrada, y yo creo que tanto... Yo os he dicho el Olympia Solar, pero tanto el Olympia Solar como el Alien Goodes son súper aptos para el verano. Ninguno de los dos, repito, son ninguna novedad de este año, pero yo creo que se tienen que tener muy en cuenta. El Alien Goodes, abro y cierro paréntesis, no tiene nada que ver con el Alien, ¿eh? Es decir, lleva Alien como podría haberle dicho Pepito de los Palotes, porque no se parece absolutamente en nada, de nada, de nada. O sea, no busquéis Alien porque no está ni se le espera. Pero yo creo que estos dos también son súper veraniegos. Sobre todo, mi preferencia sería Olympia Solar. Y seguimos con una fragancia súper refrescante de L'Ache, que se llama Dad's Garden Lemon Tree, ¿no? Es decir, el jardín de limoneros de mi padre, que es una maravilla. Eso tiene limón, bergamota y lavanda. O sea, os podéis imaginar el frescor que es eso. Pero es un body spray, vale 25 euros los 200 mililitros. Es decir, dicho así, 200 mililitros, 25 euros, tampoco es súper caro. Sabemos que L'Ache es carillo, ¿sí? No es hiper caro, lo que pasa que no me duró demasiado. Sí que es verdad que la medida, bueno, pues está bien, ¿no? Es decir, tiene un precio más que razonable. Y ya digo, el aroma es divino, divino, divino. Porque es un limón muy natural, una lavanda muy natural y una bergamota muy natural, como casi todos los aromas de L'Ache, que realmente están muy bien conseguidos, ¿no? Lo que os decía antes, yo a veces en L'Ache me han gustado muchas cosas, muchos productos, pero considero que a veces tienen un precio excesivamente caro. Entiendo también que es una empresa comprometida con el bienestar animal, que tiene, bueno, es una empresa muy ética. De hecho, a mi pareja, que es vegetariano y tal, sí que le he regalado muchos productos de L'Ache. Pero a mí algunas veces, bueno, pues me da como un poco de reparo porque hay precios bastante, bastante altos. Pero repito, ¿eh? Es decir, por una parte esa es caro, pero por otra, en cambio, bueno, pues están haciendo un alabrio creo que muy importante. Así que tenerlo muy en cuenta también, este Lemon Trees, porque es una maravilla. O sea, si os gustan los cítricos, si os gusta oler al limonero, es ideal. Y para el verano yo creo que es fantástico. Seguimos con otro perfume que yo creo que grita verano por los cuatro costados. Les estoy hablando del Divine de Jean Paul Gaultier. Ese frasquito dorado, sí, seguro que lo habéis visto. Creo que salió el año pasado, creo que es del 2023, pero no hace demasiado que salió. Pero yo creo que es un perfume, vamos, verano, verano, 100%. ¿Qué notas tiene? Tiene el Calypsone, que es una nota completamente veraniega. Vaya rojas y bergamota en la salida. En el corazón tiene Azucena, Ilang, Ilang y Jazmín. Fijaros qué corazón tan bonito. Y luego en el fondo tiene merengue, almizcle y pachulí. Es un perfume totalmente veraniego, como digo, totalmente floral. Tiene una parte floral muy interesante y muy bonita. Pero también tiene algunas notas dulces. Algunos toques dulcecitos que aportan cierta cremosidad. Es un perfume súper agradable y es muy, muy, muy verano. Si no lo habéis probado, probarlo. Porque si estáis buscando un perfume, además, que yo creo que es muy versátil, ¿no? Que sea versátil, que sea fácil de llevar y que sea verano, con todas las letras. Yo creo que este lo tendréis que probar y seguro estoy convencidísima que os va a encantar. Así que otra opción sería este Divine de Jean Paul Gaultier, que es fantástico. Y ahora toca el turno de enseñaros a aquellos que tengo yo por aquí y los que me estoy poniendo estos días porque ya ha llegado el calor. Estos días ya en clase ha sido bastante insoportable. Y he llegado a un punto que solo soporto determinados perfumes. Y es así. ¿Y dónde lo tengo? Aquí. Es este Versens de Versace que lo descubrí el año pasado, el verano del año pasado. Lo voy a fundir ya. Este perfume va a desaparecer en 3, 2, 1. Pero, pero, compré este de aquí, que es el Versencia Essence, que es una imitación árabe que es exactamente igual, ¿vale? Los Versace no son baratos. A mí me cuesta también recomendar equivalencias porque, bueno, hay veces que, bueno, que sí, que se parecen, pero es que este, o sea, realmente, de verdad, es una pasada. Cuando los frayas, este es más cítrico, pero después en el secado, bueno, en el secado, y ahora ya va apareciendo la parte esta más maderosa y floral. Es una gozada. ¿Qué tiene estos perfumes? Vamos a hacer este de aquí, ¿no? Que es el original, el Versens. Mirad, tiene una salida completamente cítrica. Tiene bergamota, cítricos en general, mandarina, higo y pera. Yo aquí le noto mucho el higo y la pera. Aquí no tanto. O sea, en el Versens original, perdón, le noto mucho el higo y la pera, y en el Versens ya el noto más cítrico, ¿vale? Aquí se nota ya en la salida este punto dulce que tiene esta pera y este higo. No sabría deciros si dulce, pero sí, dulce, dulce. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que luego va comiendo terreno rápidamente las notas cítricas y esta bergamota espectacular que lleva. Luego, tiene un corazón floral que tiene cardamomo, azucena, jazmín y narciso, que se siente y mucho. Y el fondo tiene esas maderas que lo hacen espectacular. Cedro de Virginia, almizcle, olivo y sándalo. Realmente es un perfume, yo creo que totalmente unisex. Ideal para el verano. Dura un montón los dos, tanto el de Versace como este que creo que es de Maison Alhambra, este Versace Essence. Duran muchísimo, son maravillosos, ideales para el verano y yo os animo a que lo probéis si no lo habéis probado todavía porque es una maravilla. Así que este de aquí, 100% recomendado para perfumes veraniegos, vamos, de toda la vida. Un perfume que me gusta mucho usar cuando viene el calor, me gusta usarlo siempre porque realmente me gusta mucho, es este de aquí y es el Yes I Am Glorious. Tiene unas notas, tiene flor de tiare, yo no sé si es la flor de tiare, y todas las frutas y notitas dulces que tiene esto, pero realmente me pone como de muy buen humor, me da mucha energía y me encanta para primavera-verano, para el día a día. Es decir, es un perfume totalmente diurno, es un perfume que es de cacharel, que no es caro, estos Yes I Am no son caros, el frasco es horroroso, esta especie de pintalabios, pero el aroma es una gozada, ¿vale? Yo lo he sacado mucho, lo saco mucho cuando os hablo de perfumes así que me gustan mucho, que son dulcecitos, que son fáciles de llevar. Además lo encuentro como muy juvenil, muy, ya digo, muy verano, el verano todos estamos de buen rollo, todos estamos contentos, etcétera, etcétera. Bueno, pues sería un poco esto, ¿sí? Esto sería este Yes I Am Glorious. Es el que digo que me huele a chicle chain de fresa, que quiero hablar el otro día, que las nuevas generaciones esto no lo conocerán, pero las que tenemos una edad, sí, qué buenos están esos chicles. Duraba un montón, no como ahora, que te pones el chicle, mascas un minuto y ya no huele nada, o sea, no huele, no tiene sabor a nada. Ese chain duraba, y este también dura bastante, es decir, por el precio que tiene y por lo que es, creo que es un perfume que está muy bien la relación esta calidad-precio. ¿Qué notas tiene? Tiene un melocotón dulce en la salida que se nota un montón, que a mí me vuelve loca, y una mandarina que también se nota. En el corazón tiene frangipani, brutal, flor de tiara y magnolia, muy bonito también este corazón floral, y el fondo tiene notas dulces, leche, sándalo y cedro de Virginia. Así que, una pasada. Usarlo, probarlo, porque esto es verano 100%. ¿Y cuál es el perfume que tengo que comprar ya? Un repuesto, pero ya, porque ya voy tarde, y es mi preferido, yo creo, a estas alturas lo puedo decir, para verano, Dylan Turquoise. Me queda nada y menos, o sea, esto me queda un uso, y ya está. Y tengo que comprar repuesto ya, ya estoy tardando. Esto es maravilloso, ¿vale? Es maravilloso, es un perfume que es cítrico, pero también lleva flores, también lleva maderas, pero es mucho más femenino. El versenso se ha dicho que es más unisex, ¿vale? Este es mucho más femenino, este es femenino, de hecho. Y yo creo que tiene un punto sexy muy interesante, es totalmente diurno este perfume, y también considero que es elegante, es muy elegante, y además te dan siempre cumplidos cuando lo llevas. O sea, es una gozada ponerte este perfume. Dylan Turquoise, lo recomiendo 100% a quien quiera que me escuche, porque esto es, vamos, es una cosa que se tiene que compartir, ¿no? Las cosas buenas se tienen que compartir. Bueno, pues esto os lo comparto, porque esto es una joya, es una joya de la corona, para mí es el mejor perfume de Versace que tiene. Muchas me decís que pruebe Eros, lo he probado, me gusta, me gusta, pero prefiero Versace Dylan Turquoise, es decir, creo que no me compraré el Eros, pero de este me compraré uno de 100.000 litros, porque me ha durado, pues justo un año, pero teniendo en cuenta que esto solo me lo pongo en verano, pues me ha durado súper poco, o sea, me ha durado un verano, porque prácticamente ya digo, esto me lo pongo un día, y ya, lo que pasa es que me da reparo tirarlo, porque todavía hay un uso, y hasta que no tenga repuesto, no lo quiero tirar, pero es una maravilla, es precioso, precioso. Y por último, otra maravilla, que yo no sé, o sea, yo podría vivir en verano con estos dos perfumes, no necesito más, o sea, eliminar todo lo que he dicho antes, Dylan Turquoise, y esta cosa de aquí, el Chanel número 5, o Premier, esto me arrepentí enseguida, de comprármelo, de 50 mililitros, porque esto vale su peso en oro, y esto es un perfume, que no me va a abandonar jamás, jamás, es decir, así como Alour, ha sido mi Chanel de referencia, este lo va a ser, también a partir de ahora, es que ya os lo he dicho muchas veces, esto es una delicia, pero es que además en verano es súper agradable, es decir, es un perfume que no te molesta, que huele bien, que es elegante, que te viste, que es maravilloso, que yo me lo noto mucho, dura, es un Chanel, es calidad, tiene una parte floral espectacular, tiene aldeídos, para que no le gusten, tiene un Ylang Ylang, tiene un Neroli, en la salida, cuando esto, cuando te lo, me estoy poniendo hoy, fina de perfumes, esto, cuando tú lo esprayas, es aldeído, ¿vale? Pero poco a poco, va apareciendo esta parte floral, va apareciendo un Ylang Ylang, muy, muy, muy bonito, este punto de Neroli, y después va apareciendo el jazmín y la rosa, y al final aparecen maderas, y aparece un toquecito de vainilla, que es una vainilla súper elegante, como la que tiene siempre Chanel, no la que utiliza siempre Chanel, no es una vainilla de pastelito, muy evidente, muy sintética, sino que es como muy elegante, muy suave, y yo para mí esto es una obra de arte, ¿vale? O sea, es una obra de arte, ya os lo he dicho muchas veces, y tampoco hay mucho más que añadir, y para verano es ideal. Bueno, pues hasta aquí el vídeo, creo que me ha quedado un pelín largo, me parece, ¿no? Porque os he hablado bastante, de bastantes perfumes, algunos los tengo, otros no, ya os he explicado, por eso los que no tengo, por qué no los tengo, que todo tiene explicación en esta vida, y eso sobre todo, estas súper mega recomendaciones, estos de Versace, o si queréis incluso, pues eso, ¿no? El Versense Essence, este de, de, el Versencia, Versencia, sí, Versencia Essence, la cajita es esta, ¿sí? Que es prácticamente igual que la caja original, me da igual, o sea, si no queréis el Versense, compraros este, es una maravilla, el Dian Turquoise, brutal, el Sahel número 5 premier, espectacular, y el Yes I Am, está muy bien, sobre todo, algunas veces que me preguntáis, ay, para regalarle a una chica joven así, pues si es ahora en verano, le va a encantar, es ideal, ideal, ideal. Lo dicho, que me ha quedado largo, que nos vemos por aquí, que os intento responder, lo más rápido posible, pero tener en cuenta, piedadados de mí, que estoy de final de curso, y me voy arrastrando por las esquinas, así que, si no contesto, perdonadme, a la mínima que pueda, contesto, de verdad, lo prometo. ¡Gracias! ¡Gracias!